Y también aquí en la Ciudad de México fue robada la casa del actor Andrés García en el Cerro de la Jusco. El inmueble conocido como El Castillo fue saqueado durante las vacaciones decembrinas mientras él estaba fuera de la ciudad. El actor comentó que los ladrones se llevaron 60 trajes, zapatos, relojes, joyas además de electrodomésticos. Estima que el monto de lo robado asciende a 4 millones de pesos. Andrés García tendrá que ratificar la demanda que ya levantó. Gracias por ver el video.